Estamos con Ana, Ana tu apellido, Ana Vargas nos acompaña el día de hoy, está celebrando su cumpleaños 45, eso muy bien, felicitaciones de antemano de todo el equipo de Quindio Aventurero listos, acción de la cámara, vamos a hacer un cheque de seguridad, por aquí en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete, en ocho, revisamos por aquí de nuevo en nueve, estamos listos Ana, ¿cómo estás? Excelente, eso es. Gracias por la entrega. Bueno, aquí me encuentro, la mayoría de tus vivos de la zona son de café, mirando este cafecito abajo, muy bonito, hay plátano, hay cinturón, es una zona cometera muy bonita, ¿vale? Aquí está, vamos a sobrevolar a Buena Vista, que lo tenemos aquí al frente, Buena Vista tiene 2.200 habitantes más o menos, ¿qué hace? Sí, aquí tenemos una sorpresita, ¿qué tal es? Mirándote la caña, ¿qué te parece en francas? Sí. Esas son para ti. ¡Uy! 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 ¿Qué tal es el cumpleaños? ¡Uy! 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 ¡Los amos! ¡Gracias! ¡Es alegría para la familia! ¡Uy! ¡Los amo, los amo! ¡Estoy feliz! ¡Muchas gracias por el regalo! ¡Muy bien! ¡Disfruta de lo que es para ti! y 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